Un nuevo barrio de Invico se construye en Virazoro. Son 50 viviendas ubicadas en la zona del acceso a Villa Corina. La obra está avanzada en un 70%. Como municipio, gestionamos más casas y aún en contexto de pandemia, la construcción no se detuvo. Seguimos trabajando junto a la provincia para que más de 2.000 familias cumplan el sueño de la casa propia.